ellas cocinan deliciosos platillos con el corazón Silvana y sus pinches hermanas bienvenido a un episodio más de Silvana y sus pinches hermanas y pues se acerca el día de San Valentín el día del amor a la amistad así que tenemos un invitado especial al que me robó el corazón tenemos a este al que me embabucó pues dijera en pocas palabras no, tenemos invitado a Valdés y pues ahorita las pinches le van a hacer unas preguntas que cómo fue que me enamoró cómo me conquistó pues así que tiene que suelta el cuerpo Valdés di todo eh aquí estamos en un confesionario ok primero este no te quedes con nada exacto, tú suéltate, tú di todo lo que te pregunten porque yo sé que toda la gente que está escuchando quiere saber así que pues vamos a empezar este con las preguntas a ver vamos a también vamos a preguntar si las pinches estaban de acuerdo si te aceptaron o no bueno a ver vamos a ver este Juanita que nos diga si ella estuvo de acuerdo si le cayó bien el cuñado a ver Juanita tú qué pensaste de el tóxico Valdés cuando lo conociste dijiste sí o no que trae o no trae bueno yo conocí al tóxico Valdés sí me cayó bien y este cuando dijeron que se iban a juntar pues sí sí me cayó bien también no puedo decir nada de él porque sí es buena persona o sea que fue se le echó a la bolsa todo rapidito rapidito o sea no le bato con eso no le bato yo pero hay otra vez que aunque sí le bata yo a ver vamos a ver ahorita Francis tu primera impresión más bien cuando él dijo que lo quería todo pues que quería que fuera la dueña de sus quinceañas que diga la verdad sí porque como ya ella ya lo trataba o sea ya lo conocía yo cuando lo conocí pues sí la verdad que sí me cayó bien bueno ok te cayó bien como cuñado por parte de tu esposo no ya por parte del otro lado ahí muy diferente no pero sí porque porque él él es muy buena persona y yo siempre lo he dicho ajá pero una cosa que sea buena persona otra cosa que pero están hablando de cómo me cayó no porque yo lo traté vivimos juntos pues antes de que fuera se me va a buscar aquí a la guachalota ok a ver ahora tú Cris di la verdad pues cuando te casaste con él yo estaba en México entonces recuerdo que nos conocimos por videollamada pero pues ya te tenía en el plato ya me tenía ya seguro hablé con él y o sea sí me cayó bien me pareció buena persona ya cuando lo conocí en persona pues me cayó mejor entonces creo que como que se anda peleando el del consentido y Valdez que tienes que decir a eso pero no te no te no te emociones pues a ver bueno ahora le vamos a dar la bienvenida a el tóxico Valdez que pasa que se defienda que ahorita Valdez te van a preguntar unas cosas medias indecorosas incómodas incómodas por lo que oí no tengo que defenderme porque todas están hablando bien de mí me las eché en la bolsa la primera ahorita espérate que también tienen tienen sus el pero no creas que todos falta lo negativo falta lo que no nos gustó no creas que todo no te emociones no te emociones no te emociones estamos hablando de cómo fue la primera vez como te cayó yo que sepa no hay nada de negativo ay ajá todas están contentas a ver bueno aquí a dónde van a encontrar otro como yo a ver pacuñados no es cierto no es cierto tienen muchas cosas malas eso es lo que tú crees pero acuérdate es su momento que suelten la sopa a ver quién va a ser quién va a ser yo quiero que mis hermanas o las pinches este digan quién después de que ya lo conocieron no les cayó bien pero si estaban de acuerdo que nos echáramos las aguas a la cuella pues que me embabucaras tan fácilmente porque Valde tú ya estabas sazoncito yo estaba chiquita todavía por eso yo pienso que quiero ver quién estaban de acuerdo por la diferencia de edad a ver tú Chris este ah ya van a empezar porque no me lo habían dicho antes prepárate no yo creo que lo de la edad no este no nunca como que nunca me cuestioné sobre eso como de que ay no porque es mayor pero cuando lo conocí por cuando te conocí por videollamada me caíste bien pero ahora que ya te que ya te traté y que ya nos conocemos y todo yo puedo decir que Silvana se rayó contigo un aplauso para la cuñada no le descuerda porque no me lo voy a aguantar toda semana va a estar bien alzado el hombre ok Francis yo quiero que me digas cuál fue su impresión de Valdez cuando me miró por primera vez una foto que fue lo que dijo pues porque tú lo tenías enfrente no te puede decir ajá porque él me preguntaba si yo tenía hermanas y le dije que sí que tenía una hermana en México desincierto y como ella me mandaba fotos y me dijo enséñame las fotos de tu hermana y yo le decía sí no ella le dice no esta idea está chiquita para ti ajá entonces yo le dije que ella estaba chiquita entonces un día ella me mandó fotos y yo se las enseñé y dijo que sí que estaba muy bonita y que no sé qué y entonces dijo que que él también quería mandarle unas unas fotos a ella para que lo conociera o sea que quedó impactado pues en pocas palabras ajá pero y sí y sí se las tomó sí se tomó las fotos pero no no las enviamos porque ella luego se vino sí yo después las encontré las fotos según se tomó se hizo un shooting especialmente para mí y compró un perfume ¿verdad? que me iba a mandar pero las fotos ya no las pudieron enviar porque entonces decidió que ella se iba a venir mejor en vivo mejor en vivo y en directo se me adelantó y tú estabas bien deseoso bueno esa esa pero tú ¿cómo lo miraste? pero sí la verdad que sí yo luego vi que sí sí se interesó en ella ¿qué dijo? nomás por la foto por foto imagínate ahora en vivo santa madre de dios a ver tóxico ¿cuál fue tu impresión cuando la viste? por primera vez en las fotos o sea ¿qué dijiste? y la verdad no te dé pena que te diga la verdad sí bueno la primera vez que me enseñó unas fotos eran como cinco fotos nada más y una estaba en un árbol ahí tenía una falda media rosita y estaba ahí bien estaba con una prima no sé con quién estaba pero ahí estaban y esa foto me gustó dije esta flaquita está bonita es que a él le gustan las flacas y ya le pedí el número a Francis y como que no me lo quería dar y después le dije a Juanita y también se hacían del lugar ya un día las agarré de buenas como las llevaba a las tiendas al trabajo y las agarré de buenas y me lo dieron y cayeron cayeron me lo dieron es que te lo ganaste a pulso es que queríamos ver primero que era tu lado bueno pues sí para ver si te lo dábamos o no si nos convenía pues también desde el principio empecé a trabajar y ya después ya pues le llamé me contestó y empezamos a hablar y después se fue para el rancho me mandaba mensajes ay no es cierto yo te mandaba mensajes sí pobre chismoso Valde yo yo no me acuerdo pero quién fue el primero o sea tú pediste el número yo pedí el número entonces tú le empezaste a hablar pero cuando empezaste a mandarle mensajes ¿qué le empezaste a decir? o sea ¿fuiste directo al grano? no fue directo al grano primero este platicaron platicamos a ver cómo era qué pensaba y si se pensaba venir o no según él me estaba calificando a mí sí pues hay que calificar también sí pero nunca me dijo nunca me dijo que si que le gustaba que si quiere ser su novia nunca nunca platicamos ¿pero usted dijo que te viniera o no? no él dijo que iba a ir él él dijo que iba a ir él me dijo después dijo que yo le dije que mandaron las fotos porque yo no sabía cómo era entonces yo le preguntaba a Francis que cómo era dije ¿cómo es? y ya me dijo más o menos me dio las señas según pero yo nunca me lo imaginé nunca me lo imaginé este de hecho cuando lo miré no me gustó ni yo a él creo no pues lo que pasa es que venías cruzando apenas habías cruzado estaba bien entierrada luego luego empiezas a echar tierra y luego era de noche y pues no no te miré bien y ya el otro día pues ya dices ya el otro día te miré más lisita ya te miré más lisita ya estabas es bañadita dije como que se está poniendo bonita pero luego luego a la primera vista no estabas muy entierrada esta raspada venías del del cerro y luego era de noche ¿no? cuando fuimos sí ajá ya pero en el día cuando veníamos al carro me echaba ojitos así a ver cómo pero yo ni en cuenta fíjate ajá sí pues es que yo estaba emocionada que ya había llegado ¿verdad? y no me fijé si en lo que si la daba echando ojo ella venía atrás ellos venían adelante y la echó adelante pero estábamos un poco ya palabreados ella tenía que venir atrás no directamente ajá sí cierto pero no me echaba atrás a mí sí cierto sí porque cuando ya llegó nosotros fuimos a traer la Arizona ¿y qué dijo? ¿que ya me tenías palabreado? no es cierto no seas chismoso no directamente pero pues ya sabías también lo que quería decir no yo era ok pero no te lo decía directamente no me había declarado pues no pero ok hablaron como cuánto tiempo hablaron en por teléfono o sea que ella estaba en México ¿cuánto tiempo? yo creo como unos seis meses o tres meses entonces cuando ella llegó ya venía palabreada o no nunca le dije nada no porque yo pensé que ella venía bien entregada nunca le dije nada pero este siempre hablábamos de todo a ver Tóxico Valdez esta quiero saber algo como yo no miré cuando yo venía a visitarlos yo no miraba nada de sospecha ajá de sospecha ¿dónde fue la primera cita? ok bueno la primera cita no no este realmente no fue una cita fue este porque salíamos a todos lados juntos y ese día pues yo ya quería decirle algo y pues no había forma así me daba pena porque la miraba como como muy callada muy alegre bien alegre pero no no este no como que no me daba entradita es que acaba de llegar también por eso ¿no? no es que es que él no me había dicho nada yo no tampoco quería así como 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 que él mirara que me gustaba pero si te gustaba ya sí sí me gustaba cuando lo viste así la primera vez no la primera vez no me gustó me gustó después porque miraba yo que era muy atento muy amable le gustaban mucho cuando le empezaste a conocer más ajá y luego siempre le pedíamos un favor y nunca decía que no y luego miraba que trabajaba mucho y siempre ha sido muy limpio me acuerdo que tenía su carro bien limpiecito y luego se ponía unos suetercitos así bien bonitos se arro ¿cómo? se arrollaba arrollaba la manga así como hacia el codo y luego se ponía unos converse y su gorrita así para atrás y se iba a trabajar se miraba no y todas las mañanas se levantaba y se peinaba con la secadora en el baño luego estaba o sea como muy muy aseadito entonces eso me gustaba de él y tenía el pelo así como canocito entonces le miraba bonito bueno cuando fuimos a las a las movies yo llegaba a mi plan porque siempre en las tardes pues no teníamos nada que hacer en ese tiempo no había clases este le invité a las movies para que escogiera la que a ella le gustaba y ya de ahí este según yo le le quería decir pero no hallaba como entonces le dije mira tienes algo aquí en la frente y ella decía a ver y que le doy un beso según yo pero 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 no no le dije que fuera mi novia entonces ella se pues no no le gustó se sintió media no sé sí porque me agarró así de sorpresa pues entonces dije ok entonces ahí nomás le diste como el beso sí se me robó un beso pues digamos pero pero dónde dónde te le declaraste pues ya después como la vi media seria y que me dijo que porque he hecho eso ya ya me armé de valor y le dije pero me dijo que no le dije que no que le dije ah pues que le cueste ah pensó que luego luego o sea que se hizo del rogar todavía pues sí un poco sí se hizo del rogar ya después ya pues yo le insistí ya poco a poco yo creo le la convencí luego me decía este te enseñó a manejar que vamos a aquí que vamos allá me llevó a bailar me llevó al cine ¿te acuerdas? ajá ya la empecé a invitar a este a bailar ella me dijo que quería aprender a manejar y pues le presté mi carro le enseñé a manejar y pues ahí iba aprovechando así ganando puntos ganando puntos entonces después de que ya te le declaraste ya eran novios ¿por qué tan rápido se juntaron? ¿por qué? a ver porque ella sentía porque ella sentía que se le pasaba el tren él me dijo que él me dijo que le gustaban mucho los niños y que él ya quería tener un hijo dijo yo la convencí yo creo que yo le gusté también entonces sí fue cierto que querías tener hijos ya porque luego luego pintaste él ya tenía 32 años yo tenía 21 yo le dije que estaba chiquita todavía pues sí ya se le estaba pasando el tren a ver señor Valdés ¿qué fue lo que más te gustó de Silvana? lo que más me gustó y me gusta es que es bien alegre no es aburrida siempre está este como jugando platicando este haciendo bromas y pues yo soy un poco serio y hablo menos ella habla mucho y como que ahí se compensa ahí se compensa y a ti Silvana ¿qué es lo que más te gustó de Valdés? me gustaba mucho cómo era porque yo o sea que ya no 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 o sea en ese tiempo me gustaba mucho todavía todavía no pero me gustaba mucho que platicábamos y él me escuchaba y yo estaba hable y hable y le decía yo algo y nunca me decía que no entonces como que me gustaba eso que me escuchaba entonces tenía mucha paciencia también y le gustaban mucho los niños porque Francia tenía su niño chiquito y lo abrazaba y le decía cariño y yo dije este va a ser buen papá yo dije si le gustan los niños y si es buen papá pues va a ser buen esposo y me gustaba mucho que era muy trabajador siempre estaba trabajando y yo dije ay ahora sí sí ya de ahí me empezó a gustar pues y luego pues lo único que sí no es nada romántico el hombre quiere decir que siempre iba a tener la panza y luego les voy a contar algo que hacían luego decían este híjole ven al niño dice vamos a ir a la tienda y se lo llevaban de hecho el niño el mío el grande ella lo quería mucho bailábamos sí y luego yo los miraba sospechosos no me decían pero yo miraba vamos a ir a la tienda nos vamos a llevar al niño y tenía ocho meses el chamaco era vago sí y se lo llevaban miraba que íbamos por la puerta iba gateando el niño pero siempre nos lo llevábamos donde quiera que íbamos nos llevábamos al niño era el primero no había niños ahí y no seguía pero es que a él le gustaban a él le gustan mucho los niños por eso y yo decía sí porque pues hubiera sido otro hubiera dicho sabes qué pues vámonos nomás nosotros pero él siempre quería llevar al niño y pues a ella le convenía que no lo lleváramos no pero se me hacía se me hacía raro porque le decían vamos a ir a la tienda nos llevamos al niño para que yo no dijera pues tal vez para que se vea era plan con baña yo creo para que tal vez Ivana tú decías para que no me diga a Francis que porque salgo tanto con él o así si la supieron hacer estrategias que me inventaron pues es que mira ella tenía 32 años ¿tú crees que le ibas a enseñar cómo hacer las cosas? no es inquieto ya estabas bien experimentadito yo creo no dice que no dice que yo fui su única novia no he tenido novia ella fue mi primer novia no seas mentiroso tuve muchas pretendientes pero ella fue mi primer novia y que te le declaraste no novia 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 si pues que te declaraste y que le dijiste que fuera tu novia y todo pues si y como cuál fue su primer San Valentín no puede ser si te luciste ahí se puso romanticón así detallista o no me dio me dio una carta porque antes pues no había los teléfonos que te mandas mensajitos y nada de eso nos me dio una carta y yo bien emocionada y me dio una tarjetita que era una muñequita con una rosa en la boca bien tierna y decía y en la esa le puso para la muchacha más bonita y yo bien soñada sí y yo empiezo bien embabucada bien caída pues no que de veras este y no sé qué más me arreglaste pero nos fuimos al baile sabes no encontramos el baile estaba bien lleno y fuimos a dar otro lugar ah si me hiciste un perfume no ah me dio un perfume que usaba él el mismo que ese me lo iba a mandar a mexicana me lo mandó pero la tarjeta la carta la carta dice muchas cosas bien bonitas bien románticas ahí la tengo y este y saben que de dónde la sacó de una tarjeta no le salió nada de su corazón o nada lo sacó de la tarjeta y lo pasó a un fue coincidencia que yo la tarjeta me robó lo que lo que tú pensabas sí o sea él dijo para qué me quiebro la cabeza ya todo está aquí lo que yo pienso ellos robaron mi pensamiento y después cuando yo miré después pasó tiempo ¿no? y dije ¿dónde? yo creí que le había salido de su corazón no me voy dando cuenta yo me lo imagino copiando todo lo de la tarjeta en la carta pero pues según él pues me hizo taruga ¿no? que me había escrito muchas cosas muy bonitas no dicen que en el amor todo se vale ah pues sí pero tampoco a ver otra pregunta que te voy a hacer ¿quién crees que fue el mejor afortunado? ¿tú o ella? ah le voy a decir pues yo me siento como un tigrito bien rayado o sea me rayé pues con el amor o sea está bien está bien me gusta aplausos aplausos y cuando eran novios este bueno pues que no hubo mucho noviazgo porque luego voló la paloma ¿seis meses? ¿querías más? pero en esos seis meses este sí tuvieron como algunos ahí disgustos que se hayan peleado y así ya ven cuando uno de novio es medio tóxico a veces o sea ¿cuál fue su primer si tuvieron este ¿cuál fue su primera discusión? ¿cuándo eran novios? pues yo creo que no yo que me acuerdo casi no a lo mejor alguna vez o era pura miel era pura miel pues apenas llevábamos seis meses mielosos ¿tú qué te acuerdas? a ver que tienes mejor memoria que yo no nunca nos peleamos no hubo tiempo como si imagínate vivíamos en la misma casa pues él quería aprovechar todo el tiempo nunca nos peleamos no fíjese que hasta la fecha nunca nos hemos peleado oh sí sí ya me acordé ya me acordé ya hizo memoria ay Davaldés ¿cuándo? fue un el año nuevo ¿qué hizo? ¿quién empezó? ¿el año nuevo? sí ¿qué pasó ahí? este fuimos a pasar este año nuevo con mi hermano ¿que no fue navidad? año nuevo fue la navidad ah sí sí no nos peleamos Valdez esa no fue peleada pero todavía era como este ¿cómo te puedo decir? todavía creo que ni novios éramos pero ya ya nos estábamos flechados ya estábamos flechados ah sí ya me acordé y luego este una una señora que este iba conmigo a la escuela pasó a la casa y yo me puse a bailar con la señora pues yo la había invitado ¿y ese enojo? no es que fuimos fuimos a pasar el año nuevo ahí ¿no? entonces dijeron dijeron mis hermanas dijo Francis ya nos vamos para la casa y entonces él se quedó yo dije ay ya me voy y nos vinimos con ella entonces él quería que yo me quedara con él y que me fuera en el carro ya de regreso a la casa y este fue la señora y este y se quedó y no sé ¿sí bailaste con ella? no me acuerdo sí bailé y se enojó y este y ya después como no había teléfono pues ni para que me mandara eso nadie lo sabe ¿verdad? ni para que me mandara un mensajito ¿no? de que entonces llegó él y este y yo creo que pues quería saber si estaba enojado ¿no? ¿les digo? sí sí si es algo si es algo ya que lo digan sí entonces yo creo pues no no quería como tocar la puerta para hablarme ¿no? como para para iban a despertar todos ahí en la misma casa y este que agarró un gancho de esos ganchos de la ropa lo metía por abajo de la puerta y la hacía y yo bien dormida nunca la abrí no abrí la puerta y mejor se fue pero si escuchaste tú o no 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 escuché te dijo él después él me dijo después ajá sí es porque su cuarto su cuarto de Juanita estaba pegado con el mío y nada más dividió un pasillo con el de él entonces él salió de la puerta y estaba con el gancho a ver si a ver si yo abría pues cuando llegó pues ya con este de su casa de su hermano y yo creo como miró que no me quedé y el otro me está reclamando que por qué no me había quedado con él para que nos vinieramos juntos en el carro entonces él quería que yo me quedara y le dije ah pues para qué te quedas andabas ahí bailando que pensaba que ya estaba celosa les voy a enseñar cómo ustedes pueden poner su propio negocio cómo comprar por mayoreo pues para los que no saben qué significa Boss Glam es una web donde ustedes pueden surtir por mayoreo ya les he dicho pues no se me duerman en la ceniza cada cajita trae como de 36 a 48 piezas de mercancía es un surtido diferente cada mes porque muchas personas de la web dicen yo quisiera trabajar desde mi casa yo quisiera poner mi negocio yo quisiera ayudar a mi familia así que ya sabe si usted quiere empezar a vender compre por mayoreo suscríbase a bossglam.com no no está todo bien bonito ya les he dicho pues el chiste de que uno quiera salir adelante y empiece su propio negocio van a ver esto está 3 rocks ¿Quién es más este celoso de los dos? pues yo pienso que somos iguales ella no me cela y yo tampoco porque no yo no le doy motivo no 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 pero una vez si me si me no no soy de que la escena de cela y nada pero una vez si les digo si dinos si 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 este no o sea nunca siempre ha sido muy respetuoso y todo de verdad pero si Valdez es esta una vez hicimos una fiesta me hablan todavía entonces una vez este hicimos una fiesta y a mi me encanta bailar entonces él no es de que de que diga ay si te voy a invitar a bailar o no bailamos porque tú no quieres no ya soy que rasco dijera mi mamá para bailar entonces ese día estábamos todos en la fiesta y todos ya vamos a bailar y que rompan el baile y quién sabe qué y yo no sé qué me metí a la cocina y cuando salí andaba bailando y le dije yo nomás me paré en la puerta y ya me conoce no me paré en la puerta ¿qué sentiste? ¿qué sentiste cuando lo viste? se me prendió así como una llamarada este y nomás abrí la puerta nomás nomás lo miré así fijamente que me doy la vuelta no él ya sabía que estaba pero si sí porque le dije ¿cómo se le ocurre? sabiendo que ahí estaba yo pero que dice que lo invitaron a bailar y que él no pudo decir que no la señora me invitó a bailar pues estaba la fiesta ya estaba y estaba no te pudiste negar la canción estaba estaba buena estaba bueno para bailar la canción y este me agarró de la mano y me sacó a bailar vente a bailar ya vamos a empezar y cuando lo veo torciéndose ahí no yo lo quería ahorcar casi en ese ratito pues dijo que me hiciera el lugar pues sí no le podías hacer el desayde era invitada y yo no no pero que hubieras hecho si yo hubiera sido yo la que hubiera andado bailando pero no entonces sí tienen su ahí su instinto de celos ahí muy escondidito pero ahí está sí pues ahí está ¿yo crees que ibas a pedalear a mi triciclo? no si uno tiene que cuidar lo que es de uno ¿no? o sea digo no me dio motivo de nada él como para no quedar mal pues se paró y bailó pero pues dije ¿cómo chingados vas a andar bailando con otras sabiendo que no pues que uno de hombre no se niega uno a nada ya pero de ahí para allá casi nunca nos nunca nos no me da a mí no me dan celos es que no hubo tiempo también pues fueron poquitos meses de noviazgo no hubo tiempo de celos y de no pero pero no pero no somos no no somos celosos por ejemplo él él este me deja ir a muchos lados y bueno él así como digamos acá en realidad no es tóxico no es tóxico ajá pero yo tampoco yo le dejo hacer todo lo que lo que lo que sea pero no nada malo puro bueno si ya sale la raya entonces sí le aprieto la tuerca ajá pero en 17 años intoxicados pero ya para 17 años que aguante todavía no se ha salido de la raya es que él es muy o sea él me da mi espacio pues entonces como que él él me deja que me vista como yo quiero que yo trabaje que yo fuera a la escuela siempre me motivaba a hacer cosas es como que no hay motivos como para que yo dijera que es tóxico o así entonces a ver Silvana si hubiera algo que que es algo que no te guste de él que no te gusta o sea que dices me gustaría que cambiara eso que a veces no se presta para muchas cosas que a veces como creo que como es muy tímido muy así como serio como que a veces le dicen no eso no eso no me gusta como esas cositas que para mí a veces son divertidas y para él a veces como dice eso es algo ridículo algo así cositas así y que es muy paciente que muy exageradamente exageradamente hasta como habla no eso sí me desespera hasta nosotros me desespera a veces entonces como que sí como que este señor ya al grano sí es el hombre más paciente que conocemos ¿verdad? eso exagera todo lo hace con lo haces con una calma con decirte que cuando vivía vivíamos todos juntos juanita francis y este en la casa comía y ellos todos terminaban de comer y ellas juanita pasaba y le retiraba su plato no espera todo no acabo después de media hora que no se acababa de comer no eso todavía le voy a picotear había una muchacha que vivía con nosotros y siempre decía este no más de repente pasaban ellas y le quitaban el plato no todavía no acabo así pero es bien así es para todo para todo para todo sí para todo sí para todo ustedes cochines que diga para todo así eres para todo no para todo no en qué cosa eres rápido no pues no sé tú sabes más que yo ¿cómo hago tú? tú tienes que saber que no te conoces no yo hago mis cosas rápido no ustedes ya exageran pues que tienes mucha paciencia para todo más que nada tiene paciencia como para trabajar soy rápido a mí me gusta hacer las cosas rápidas no las cosas bien pero por ejemplo ustedes son muy este arrebatadas muy este no Valdez es que hay cosas que les tienes que hacer rápido como por ejemplo sí eso es cierto hay cosas tienes que hacer pero a veces te pasas de lento es lo único que no me gusta a mí soy lento lento para hablar porque pues hay que pensar lo que dice para arreglarte para no sé para muchas cosas no no una cosa es yo duro cinco minutos media hora no no Valdez una cosa es que una mujer se tarda arreglando otra cosa que sea lenta tú eres lento no pero cuando hace algo es lento pero lo hace bien es muy dedicado eres muy dedicado muy curioso se puede decir bueno como sea pues pero ya te tiene bien empabucada ya qué van a hacer qué planes tienen para San Valentín yo no sé qué me tienes que me sorprende Valdez sorpréndeme casi nunca me sorprendes bueno el día de San Valentín no solo es para la mujer tienes que sorprenderme también tú no saben por qué no lo sorprendo yo ese día es para los dos no nomás es para la mujer pero es que no les voy a decir por qué no me gusta sorprenderle pues ni modo que le dé flores no es porque te guste tienes que hacerlo lo que pues yo le digo vamos a comer a algún lado porque a mí me gusta ir a bailar entonces si me quiere llevar a bailar que me lleve a bailar que me regale flores chocolates un regalito así pero a mí no me gusta regalar nada porque nunca le gusta lo que yo le regalo nunca lo usa no no nunca te ha gustado lo que te doy antes le hacía una cena aquí en la casa así pero no no se presta nada este hombre no es nada romántico no pero pues tú debes de saber ahorita si 17 años no me ha sorprendido no te ha sorprendido a tú tampoco ¿cuándo me ha sorprendido a mí? tampoco cada año ah sí una vez y me sorprendió nada más ¿cuándo fue? ¿cuándo? 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 a ver si ahora sí te sorprende de dos catorce de febrero me ha dado el anillo ya lleva dos bueno que sean tres pues si ya quieres uno cada año pues no no pero lo que yo le regaló nunca le gusta una vez le regalé ropa y dijo que no le gustó le puso Pedro no me quedó no a todo le pones Pedro Valdez no me quedó una vez le mandé a hacer una una cadenita con su nombre y este y nunca la usó ahí está la cadena nunca la usó y imagínate yo la mandé a hacer desde México la mandé a grabar con su nombre y nunca la usó aquí ¿dónde está? a ver está guardada ¿dónde? tiene como seis años y nunca se la puso una vez le regalé una chamarra y me hizo que la regresaran no ya como que ya no o sea que ya no estás inspirada para regalarle algo no y no le gusta nada no yo sí le daba tarjetas pero él nunca me daba a mí pero ¿dónde están? no luego las anda copiando de otras a mí sí le sale en mi corazón yo las tarjetas que le daba le sale no pero qué tanta chingadera no así ya dice entonces no es romántico no es romántico no es romántico le gusta la música romántica pero ya te adelantó el zapato de ti con esa fiesta yo lo he llevado a conciertos yo lo llevé a escuchar su banda favorita que es Maná lo llevé dos veces ahorré no sé cuántos años para poderlo llevar carísimo los boletos eso es romántico son detalles son detalles pero por ejemplo pero si no es porque yo quería que se sintiera bien ahora le vas a preparar una noche romántica llena de lujuria y pasión desentrenada golosa esa parte pero este pero no casi nunca le gustan las cosas que yo le doy no pues no me quedan a todo le pone pero no me quedan si no me quedan pero las cambio por uno que me quede y ya si es ropa pues la cambio cuál es el chiste si me queda largo no hay un plan un viaje no pero por ejemplo si yo le quiero regalar una cena romántica no le gustan los accesorios si le quiero regalar un reloj no le gusta nada de esas cosas reloj cadenas entonces por qué no planean un viaje juntos algo romántico algo diferente no yo si le digo que vayamos a un lado siempre pone peros no es que a mí me enfada andar por allá pero siempre pone el pero o sea a lo mejor ya acepta pero después de que ya puso como tres peros entonces como que pierde el romanticismo pues a veces le estamos platicando y a veces le quiere decir algo romántico y sale con otra cosa le digo ya cortaste el romanticismo entonces no es romántico a ver pues como ya nos dijeron todos que sacaron sus trapitos al sol es que tiene que haber de todo para que vea la gente que también no todo es sobre abuelas o sea que que tiene que haber también es bueno enojarse yo a veces me quiero enojar con él para que luego no se contentemos pero no se no quiere enojar porque dice que la reconciliación es la más buena pero a veces no quiere pero es que las reconciliaciones son bonitas sí pues imagínate pregúntale a ti cinco chamacos ya productos de una reconciliación a lo mejor un no pero este yo lo voy a sorprender este 14 de febrero me lo voy a llevar este por ahí no lo voy a decir le tengo una sorpresa nada más que no me la aceptas como sí aceptada él no tiene que opinar tú lo vas a llevar no no yo no así ya nomás le estoy diciendo que si la va a aceptar pues para que no yo prepare todo y a la menor es que se lo merece ¿no? sí la verdad sí se lo merece porque es muy buen esposo muy buen papá este pues luego lo hace hasta de mi psicólogo mi confidente luego me dice ¿quieres desahogarte? todo échale entonces es lo que me gusta de él y pues tiene muchos lados buenos tiene más buenos que malos entonces lo único que no me gusta es que es lento pero ya todo lo demás está muy bien entonces le tengo preparado una sorpresa así que este entonces aparto el día apártalo si no hagas planes tú suelta el cuerpo lojito y cooperando suelta el cuerpo y ¿y crees que sea lento ese día? lentísimo o lento muy lento pues sí ese día sí quiero que disfrutes el día quiero que seas lento lojito y cooperando ajá que no andes con las prisas de que que este que lo dejan ese día sí ah bueno me voy a ser lento y rápido depende depende como se vaya prestando el momento o como la película rápido y furioso ¿y tú tóxico? ¿algo que le tengas preparado? algo una sorpresa una sorpresa un ramo así grande un buchón porque mira con la muy bonito con la fiesta sí se alusió sí la sorprendiste y bueno pues todos nos quedamos así como de si esto fue en un cumpleaños ¿qué no irá a ser el tóxico el 14 de febrero? pues dice que me tiene una sorpresa yo me voy a dejar querer sí pero tú también dices que se tendrá otra para mí bueno este 14 de febrero vamos a ver todavía tengo unos días para pensar bien como ella me va a llevar a algún lugar que dice que me va a sorprender ahí me las voy a ingeniar para este sorprenderla también yo sé cómo la vas a sorprender a ver sorprenderla con la guachita sí Valdez ya no Valdez no me voy de la casa ahí no hay sorpresa primero hazla te puedo sorprender después por eso no importa que te vayas ella nomás quiere la guachita no importa que te vayas no importa que te vayas pues sí es que ya hace falta una guachita ya ahí greñudita no ya no no ya se cerró ya hablando bien en serio este ya no quieren más hijos no ya no no ya no yo ya no tú tampoco Silvana no ya no ya nomás con dos entonces ahorita ya ya ahorita vamos a disfrutar como lo que no disfrutamos de novio lo vamos a disfrutar ahorita así bien mieloso ya los niños ya tan grandes ya el más chiquito ya tiene nueve o sea ya ya no da tanta lata entonces ya lúcete para el catorce pues de aquí para adelante ya vamos a disfrutar como si tuviéramos novios otra vez aunque ya con unas cuantas riumas pues entonces este si tienes tu lado romántico de vez en cuando muy en el fondo pero de vez en cuando lo sacas no soy romántico nada más que tú no lo has notado pues por eso yo quiero yo quiero que se vea pues les deseamos un feliz día de San Valentín que disfruten sus este valentines y que se la pasen bien y sean más románticos sorpréndalos porque se siente muy bonito cuando alguien te sorprende no sean tan tóxicos o tóxicas ajá pero yo digo que a pesar de que no somos tan así como bueno que él no es muy romántico pero sí lo demuestra con hechos ¿no? pero sí es bueno que sea romántico vale sí me gusta no soy muy detallista pero de vez en cuando está bien ajá de vez en cuando está bien pero sí sí te demuestro que sí sí es que yo creo que a cualquiera le gusta que de vez en cuando pues tengan un detalle y más que nada el 14 de febrero que pues es un día para los enamorados ajá exacto así que pues todas las que se la pasen muy bien todos los enamorados ustedes que se la pasen bien disfruten ese día de San Valentín no pues aquí les deseamos a todos que pasen un bonito día de San Valentín disfruten su día y sean felices y hombres sean detallistas con sus esposas y esposas sean detallistas con sus esposas también todo tiene que ser mutuo pásensela bien y disfruten y que viva el amor que viva el amor y que este ese día se den muchos abrazos muchos besos y muchos regalos sobre todo regalos no lo importante es que se quieran y que se lleven bien y que ese día se digan cuándo se quieren no importa que copien la la las las palabras de una tarjeta donde sea lo importante es que se las hagan saber a la persona que quieren ¿de acuerdo? sí pues este fue todo este fue el episodio de Silvana y sus pinches hermanas que hoy fue invitado especial el tóxico valdez háganles carne asada ay no ya ya ven como corta el momento romántico luego ya vámonos este podcast es presentado por BoxGlam inicia tu propio negocio con el mejor surtido mayorista y cambia tu vida boxglam.com les voy a enseñar como ustedes pueden poner su propio negocio como comprar por mayoreo pues para los que no saben que significa BoxGlam es una web donde ustedes pueden surtir por mayoreo ya les he dicho pues no se me duerman en la ceniza cada cajita trae como de 36 a 48 piezas de mercancía es un surtido diferente cada mes porque muchas personas luego dicen ah yo quisiera trabajar desde mi casa yo quisiera poner mi negocio yo quisiera ayudar a mi familia así que ya sabe si usted quiere empezar a vender compre por mayoreo suscríbase a boxglam.com no no está todo bien bonito ya les he dicho pues el chiste de que uno quiera salir adelante y empiece su propio negocio van a ver esto está 3 rocks 2 3 4 6 6 7 7 7 7 9 9 7 8